Hola, soy Suan Lan. Bienvenida y bienvenido a mi canal YouTube para el día 6 del reto Mi Diario de Yoga. En esta clase larga pondremos en práctica todo lo aprendido durante esta primera semana de este reto de 4 semanas. Lo hemos diseñado para introducirte en la práctica diaria de yoga para mejorar tu bienestar físico y mental. Y puedes disfrutar al completo del reto en XL Studio. Recuerda que en mi canal YouTube solo tienes acceso a la primera semana. Las próximas semanas son claves para instaurar el hábito y hacerlo duradero en el tiempo y las podrás seguir desde mi app de yoga y meditación online, XL Studio. Además, si acabas el reto completo, tendrás la posibilidad de asistir a una masterclass presencial para practicar conmigo y celebrar todos juntos el comienzo de tu nuevo camino en el yoga. En este enlace o en el enlace dentro de la descripción te dejo toda la información para que te unas y puedas completar este plan de 4 semanas. Y ahora vamos con la clase completa del día 6. Hola, namasté, bienvenida y bienvenido a tu clase del día 6 de nuestro reto, mi diario de yoga. Es tu primera clase completa, dinámica, y la vamos a hacer con nuestra profe de XL Studio, Andrea, que está aquí. Es nuestra profe de Hatha. Hoy vamos a mezclar un poco Hatha y lo que sería un primer concepto de Vinyasa. Pero no te preocupes, lo que se trata es respirar, parar cuando lo necesites. Vamos a repasar las posturas, las asanas que hemos visto durante toda la semana. Y como siempre, también incluimos un pranayama y una meditación. Para la meditación te recomiendo sentarte en un bloque o en un cojín un poco alto, si necesitas dos cojines es posible también. Nosotras estamos en unos bloques. Lo que buscamos es elevar la pelvis y dejar las rodillas un poquito más hacia abajo. Si esto no es posible para ti o es muy incómodo, puedes sentarte en una silla. Ahora, alargamos la espalda, puedes tirar los ojos, relajar los hombros, intentar también relajar el rostro. Y vamos empezando observando nuestro estado físico en esta postura sentada. Nuestro estado mental, que hay muchos pensamientos que entran y salen. Y nuestro estado emocional, que has llegado con prisa, con preocupaciones o con calma si acabas de despertar. Manteniendo una respiración natural, tranquila. Respiramos por la nariz en yoga y en la meditación. Y observa la calidad de tu respiración. ¿Es larga o corta? ¿Si es regular o irregular? ¿Si es profunda o superficial? Sin analizar ni criticar la calidad de esta respiración, buscamos entrar en contacto con esta respiración. Una respiración consciente, pero que no modificamos. También puedes sentir si hay movimiento de abdomen. De costillas. De pecho. Cualquier sensación de tu cuerpo con la respiración. Sigue inhalando y exhalando por la nariz. Utilizando la respiración como tu ancla al momento presente. Y es normal si entran pensamientos en tu mente. Pero intentamos no cazar estos pensamientos y tampoco agarrarnos a estos pensamientos. Nos dejamos pasar. Cada vez que te das cuenta que ha entrado un pensamiento, vuelve a observar tu respiración. Puedes elegir un punto en tu cuerpo o al nivel de la nariz o el labio superior donde sientes más la respiración. Y mantén la concentración, el foco de atención hacia este punto. La meditación es un entrenamiento. No es fácil. Requiere constancia, disciplina y atención. Y si tu mente se va hacia un pensamiento sin criticarte, vuelve a observar tu respiración al punto que has elegido. Asegúrate que no hayas perdido tu postura consciente erguida. Que no haya tensión en tu cuerpo. Para concentrar tu atención, tu conciencia. En la parte más mental. No hay buena o mala meditación. Hay días más difíciles que otros. Pero de eso se trata. De hacer el esfuerzo de sentarse en su cojín, en su bloque. De estar en silencio con uno mismo. De estar en silencio con uno mismo. De estar en silencio con uno mismo. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Otra vez, inhala, exhala por la boca, última vez, inhala y exhala suavemente por la boca. Poco a poco, sin enfocar todavía, abre los ojos, vuelve a tu cuarto y empieza a enfocar en tu habitación. Vamos a seguir con el pranayama que hemos trabajado esta semana. Es un pranayama fácil, pero la dificultad está en mantener la atención. Vamos a hacer 10 respiraciones de 4 tiempos y después 10 más de 5 tiempos, samavriti. Es decir que es la misma duración de inhalación como de exhalación. Si necesitas mover un poco de tu cuerpo después de estos 5 minutos, te invito a mover las caderas, mover el cuerpo, la espalda. Te puedes estirar para prepararte estos pocos minutos de pranayama, asegurándote que tu cuerpo no te está molestando. Puedes cambiar el curso de piernas. ¿Estás bien? ¿Cómodo? ¿Cómoda? Pues vamos a empezar. Espalda erguida, la misma postura que antes, los hombros relajados, la cara relajada. Y te recuerdo que en pranayama se hace por la nariz. Y vamos a contar las 10 respiraciones. Te voy a guiar con las 5 primeras. Y luego vamos a hacer una autopráctica para 5 más. Exhala todo por la nariz. Inhala en 4, 3, 2, 1. Exhala en 4, 3, 2, 1. Inhala en 4, 3, 2, 1. Exhala en 4, 3, 2, 1. Inhala en 4, 3, 2, 1. Exhala en 4, 3, 2, 1. Inhala en 4, 3, 2, 1. Exhala en 4, 3, 2, 1. Inhala en 4, sigue con 5 más. Inhala en 4, 3, 2, 1. Inhala en 4, 3, 2, 1. Sigue. Te quedan 4 más. No vayas con prisa. 4 tiempos de inhalación y exhalación. Inhala en 4, 3, 2, 1. Inhala en 4, 3, 2, 1. Inhala en 4, 3, 2, 1. Todo seguido, sin pausa en la inhalación y sin pausa en la exhalación. Cuando acabes tus 5 respiraciones conscientes de 4 tiempos, vuelve a una respiración natural. Vas observando cualquier sensación. Y ahora vamos a hacer las 10 respiraciones, pero 5 tiempos. Es un poquito más largo. Vas a notar si estás cómodo. Si no estás cómodo o cómoda con estos 5 tiempos, si te agobia, sientes un poco una resistencia, puedes volver a 4 tiempos. Vamos a intentar con los 5 primeros guiados y luego autopráctica. Exhala en 5, 4, 3, 2, 1. Exhala en 5, 4, 3, 2, 1. Inhala en 5, 4, 3, 2, 1. Exhala en 5, 4, 3, 2, 1. Inhala en 5, 4, 3, 2, 1. Exhala en 5, 4, 3, 2, 1. Inhala en 5, 4, 3, 2, 1. Exhala en 5, 4, 3, 2, 1. Inhala en 5, 4, 3, 2, 1. Exhala en 5, 4, 3, 2, 1. Inhala. ¿Cuántas 5? Inhala en 5, 4, 3, 2, 1. Exhala 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 en 5, 4, 2, 1. Exhala en 5, 4, 2, 1. ¿Vas acabando tu quinta respiración autopráctica de cinco tiempos? Cuando acabes, relaja bien los hombros, vuelve una respiración natural y otra vez, observa cualquier sensación. Lo que surge, lo que sientes. Vuelve a llevar la atención hacia tu foco de tu meditación. Cierra los ojos y junta las manos delante del pecho para cantar tres veces el mantrao. Inhalamos. Cierra los ojos y junta las manos delante del pecho para cantar tres veces el mantrao. Cierra los ojos y junta las manos delante del pecho para cantar tres veces el mantrao. Se completa tu primera semana de tu diario de yoga. Estás aquí gracias a tu fuerza de voluntad, a tu disciplina, seis días seguidos. Es un logro muy importante. Te has demostrado que eres capaz de hacerlo. Quedan más semanas, pero más semanas para disfrutar del yoga. Y esto es un gran primer paso en tu nuevo camino de yogui. Abre los ojos y pasamos a la postura agatas, manos y rodillas en el suelo para pasar a la parte de asanas. Las manos bien apoyadas, abiertas, con los dedos abiertos, debajo de los hombros. Las rodillas también ajustan la distancia de las rodillas al ancho de las caderas. Empezamos con el movimiento de gato-vaca. Inhala, mira hacia adelante, hacia arriba, abres el pecho. Exhala, entra el coccis, el ombligo redondea y mira hacia los pies. Inhala, intenta sincronizar con tu respiración. Exhala por la nariz y redondea dos. Inhala. Por eso ya hablamos de una clase dinámica. Exhala, hacemos movimientos sincronizados con la respiración. Inhala, sin prisa. Exhala. Una vez más, inhala. Y exhala. Inhala, vuelve a una postura neutral. Ombligo dentro, sin arquear ni redondear. Y siente que hay un poco de peso en las manos, un poco de peso en las rodillas. Y sin colapsar los hombros, aleja los hombros de las orejas. Para pasar nuestro equilibrio, brazo derecho, pierna izquierda, pie en flex, sin abrir la cadera. Y mantenemos cinco respiraciones. Inhala, sin colapsar el hombro izquierdo, dos. Tres. Cuatro. Estabiliza. Cinco. Inhala. Inhala conmigo aquí. Tres. 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 Pedallola, etc. Mantenemos aquí, otra vez, hombro lejos de la oreja, mantenemos aquí, ombligo dentro, respiramos, dos, cuello largo, tres, cuatro, muy bien, cinco. Inhala para la parte dinámica, exhala, redondea y toca uno, inhala, toca dos, inhala, toca tres, inhala, exhala, cuatro, una más, inhala, exhala, cinco. Vuelve a estirar, mano al suelo, rodilla al suelo y pasamos a la postura del niño, separa las rodillas, relaja los empenes en el suelo, frente en el suelo y manos atrás para descansar los hombros. Te quedas aquí en unas respiraciones conscientes, escucha la respiración contra el suelo. Alargando tu respiración, si notas que se ha cortado. Última respiración completa aquí. Y estira los brazos hacia delante y vamos a elevar la pelvis para ir al perro, boca abajo con las piernas semidobladas. Y caminamos los pies hacia delante para colocar los pies al ancho y las caderas y subimos vértebra por vértebra para buscar la postura de Tadasana. Tadasana. De recuerdo Tadasana. Enrealizamos los pies y crecemos desde la coronilla. Intentamos no abrir demasiado el pecho, costillas ligeramente hacia adentro. También la pelvis, el coxis baja y crecemos. Cerramos los ojos un momento y hacemos cinco respiraciones para observar la estabilidad con los ojos cerrados. Es muy distinto. Ojos cerrados que ojos abiertos en esta postura de la montaña. Dos respiraciones más. Una más. Y abrimos los ojos. Juntamos los pies para hacer dos vueltas de saludo al sol. Inhala. Levanta los brazos. Exhala. Baja al suelo. Manos al suelo. Apoya un poco las manos. Si hace falta dobla las rodillas. Lleva el pie derecho lejos atrás bajando la rodilla. En el suelo abres el pecho. Mira adelante hacia arriba. Y pasas por una plancha. Sin quedarte. Baja primero las rodillas. Arquea como en el gato vaca y dobla los codos cerca de las costillas bajando el mentón y el pecho. Desliza hacia adelante hasta que el pubis se apoya en el suelo para elevar solo el pecho y las costillas. En una cobra pequeña. No más. Y baja bien los hombros lejos de las orejas. Sigue empujando para llevar la pelvis hacia atrás. Y el perro boca abajo. Piernas dobladas o estiradas. Mira adelante. Lleva el pie derecho entre las manos. Si no llegas, te acuerdas que puedes ayudar. Baja la rodilla de atrás en el suelo. Abres el pecho. Mira hacia arriba. Y junta los pies delante de la histeria bajando la cabeza. Inhala. Sube. Crece. Con los brazos arriba. Se tocan las palmas. Bajamos las manos al centro del pecho. Directamente al suelo para ir hacia el otro lado. El pie izquierdo. Lejos atrás. Baja la rodilla. Abres el pecho. Mira arriba. Una retención de aire para la plancha. Directamente exhalamos con las rodillas. Arqueamos codos pegados a las costillas. Es lo que más cuesta. Y desliza. Inhala. La cobra. Burongasana. Y exhala. Nalgas atrás. Dedos de los pies y en el suelo. Y perro boca abajo. Mira adelante. Pie izquierdo entre las manos. Baja la rodilla derecha. Abres el pecho. Y pies juntos. Baja la cabeza. Uttanasana. La pinza. Inhala. Sube. Crece. Estira brazos. Piernas. Mira hacia las manos. Baja las manos al centro del pecho. Baja los brazos. Cierra los ojos un momento. Y recupera la respiración. Si esta secuencia dinámica ha acelerado el pulso. Y respiramos. Abrimos los ojos y repetimos. Inhala. Brazos arriba. Exhala. Manos al suelo. Lleva el pie lejos atrás. Baja la rodilla. Abres el pecho. Mira adelante. Y lleva el pie izquierdo atrás. En plancha. Y exhala. Rodillas. Pecho. Barbilla. Inhala. Burangas. En la pequeña cobra. Sin subir demasiado. Y exhala el perro boca abajo. Y nos quedamos en perro boca abajo. Cinco respiraciones esta vez. Puedes mantener las rodillas ligeramente dobladas. Pero presiona las manos en tu esterilla. Aleja las nalgas hacia arriba y atrás. Lejos de tus manos. Y siente como se estira el costado. Respirando aquí. Dos respiraciones más. Tranquilas por la nariz. Una más. Mira adelante. Pie derecho entre las manos. Baja la rodilla de atrás. Abres el pecho. Y pies juntos delante. Baja la cabeza en la pinza. Inhala. Sube. Crece. Brazos arriba. Junta las palmas de las manos. Pasas por el centro del pecho. Y hacia el suelo. Pie izquierdo. Lejos atrás. Rodilla en el suelo. Abres el pecho. Retén el aire. Y exhala. Bajando rodillas. Pecho. Barbilla. Vujangasana. Pequeña cobra. Y perro boca abajo. Padumukha. Svanasana. Y a través aquí. Cinco respiraciones. Los pies al ancho de las caderas. Abre bien los dedos de las manos. Lleva las nalgas atrás. Si te estira mucho atrás. Dobla ligeramente las rodillas. Escucha tu respiración. Dos respiraciones más. La última. Y vuelve hacia adelante. Pie izquierdo entre las manos. Baja la rodilla. Abres el pecho. Y delante. Los pies juntos. Y baja la cabeza. Inhala. Sube. Brazos arriba. Exhala. Manos al centro del pecho. Otra vez. Baja los brazos. Vuelve a Tadasana. Cierra los ojos un momento. Y observa tu respiración. Inhalando tranquilamente por la nariz. Exhalando. Inhalando. Y exhalando. Respira aquí. Y poco a poco abrimos los ojos. Pasamos las manos en el suelo. Las rodillas en el suelo. Y bajamos al niño. Frente al suelo. Y los brazos atrás. Respiramos aquí. Unas respiraciones antes de Shavasana. Es el nombre de la postura del cadáver. Que es la relajación final. Es muy importante introducir el descanso regular. En las clases. Y el descanso final. Que es una relajación. Al final. De cualquier clase. de Asana. Nos sentamos en los talones. Elevamos el tronco. Dejamos caer las nalgas hacia un lado. Pasamos las piernas y nos estiramos boca arriba. Piernas separadas y cabeza arriba. Entonces lo que buscamos en Shavasana es realmente tener las piernas muy relajadas. Con lo cual más ancho que la cadera. Con los pies que se caen hacia los lados de manera natural. Buscamos realmente que no haya ninguna resistencia. Los brazos están en el largo del cuerpo. Pero también con las palmas mirando hacia arriba. Puedes separar más o menos los brazos del cuerpo. Los hombros bien relajados. Lo que es importante es no tener frío durante el Shavasana. Si estás practicando en invierno o hace frío en tu cuarto. Es importante que tengas un fular, una manta cerca. Para que durante estos días fresquitos puedas cubrirte. Porque el cuerpo sin movimiento se va a enfriar un poco. Relajamos bien la cabeza, los hombros y la respiración. Sientes que ya estás en tu postura cómoda de Shavasana. Intenta mantenerte quieto, quieta durante los próximos minutos. Respirando tranquilamente por la nariz. Relajando desde los dedos de los pies sin moverlos. Relajando las plantas de los pies. Los talones y los tobillos. Relax. Relaja las piernas. Las rodillas. Los muslos. Hasta la cadera. Relax. Relaja la respiración y el abdomen. Relaja las costillas. Y relaja el pecho. Lleva la atención hacia los dedos de las manos sin moverlos. Y relaja los dedos. Las palmas de las manos. Las muñecas. Los brazos. Hasta los hombros. Relax. Relaja el cuello. La cabeza. Siente tu cabeza que pesa mucho. Y relaja la frente. Las cejas. Las cejas. El entrecejo. Los párpados. Relax. Relaja tu mirada. Hacia tu interior. Elimina cualquier resistencia en tu cuerpo. Resistencia muscular. Y deja que tu cuerpo se hunda en la tierra. Vas a sentir que pesa cada vez más. Relaja. Y relajamos las mejillas. Los labios. La lengua. Y las mandíbulas. Relax. Relaja la garganta. Relaja la mente. Y relaja todo tu cuerpo. Relax. Labor. Brincال. ани Hazal. Ambiv. Resistencia muscular. Rec Hermano. Y su promenade. Gracias por ver el video. Y despertamos poco a poco moviendo los pies y las manos. Es mover también la cabeza hacia un lado, hacia el otro, sin abrir los ojos. Estira los brazos atrás con una profunda inhalación. Exhala aquí, puedes doblar las rodillas, ahora los pies, las rodillas al pecho y déjate caer hacia tu lado derecho. Y a tu ritmo, con el mínimo esfuerzo, vuelve a sentarte en una postura cómoda con los encogen piernas cruzadas. Alarga la espalda, pero sin tensión. Vuelve a una postura un poco más activa. Vuelve a tomar conciencia de tu presencia aquí, en este lugar, en tu cuarto, en tu esterilla y en tu cuerpo. Junta las palmas de las manos en el centro del pecho y vamos a cantar tres veces el mantra Om. Inhalamos. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Recuerda tu dedicación de hoy. Dete las gracias por haber cumplido esta primera semana de tu reto de mi diario de yoga. Tu primera clase. Y abre los ojos. Y recuerdo que mañana seguimos, no será una clase, siempre recomendamos un día de descanso. Si integramos el yoga en el día a día, en el cotidiano, también podemos descansar un día. Mañana será un Q&A, quiere decir que una sesión de preguntas y respuestas y también explicaremos el significado de lo que acabamos de cantar con Andrea del Om Shanti 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 Shanti. Nos vemos mañana en el día 7 del reto mi diario de yoga. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Namaste. Diario del día 6 del reto mi diario de yoga. Después de esta primera clase completa, en el momento de la relajación final, ¿has conseguido relajar todo el cuerpo y la mente en Shavasana? ¿Cómo describirías las sensaciones físicas? ¿Te has quedado casi dormida, dormido o muy despierta, agarrada a tus pensamientos? Escríbelo en tu diario de yoga y déjame un comentario debajo de este video para que pueda leerte. Namaste. Enhorabuena. Has completado tu primera semana del reto mi diario de yoga. Son 28 días de práctica diaria de yoga. El reto en YouTube acaba aquí, pero nos quedan aún 3 semanas más para seguir avanzando con nuevas asanas y secuencias para sentirte cada vez mejor. Ahora que has hecho una semana, empieza el reto de verdad para seguir progresando juntos en tu camino de yoga. Te espero en mi app XL Studio con el resto de clases de este reto en las que hablaremos y practicaremos pranayama, asanas para tonificar piernas y brazos, muchos equilibrios y también meditación en movimiento. No te lo puedes perder. Aprovecha los 14 días de prueba gratuita para continuar con este reto de 4 semanas en XL Studio. Te espero en la historia para la clase del día 8. Namaste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!